¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén bien, bien en sus casitas. Bueno, hoy comenzamos la serie que les mostré que era hacer un video de cada habitación de mi casa o de cada rinconcito de mi casa. Y estaba pensando y creo que esta vez vamos a empezar por mi baño. Así que vamos con todo, con la limpieza, la organización profunda de este baño. Bueno, amores, les quiero contar que ya estoy en el baño, como lo pueden ver aquí, y voy a empezar a recoger. Hoy lo que voy a hacer es, porque me he cogido demasiado tarde, entonces lo que voy a hacer es que voy a recoger toda esta área de aquí que ustedes ven. Miren, vamos a ponernos para acá. Voy a recoger toda esta área de aquí, voy a sacar todo, todo lo que está dentro de los estantes. Voy a estar poniéndolo todo aquí en la tina, ahí como pueda. ¿Por qué? Una, porque voy a limpiar a profundidad todos los estantes. Como les digo, esto es una serie nueva y vamos a limpiar a profundidad todas las partes de la casa. Pero hay un punto muy importante que quiero decirles a ustedes. Quiero ver si voy a Home Depot y compro una pintura de aceite blanca para estos estantes porque quiero aclararlos un poco. Y bueno, nada, eso es lo que quiero hacer. Es decir, que ahora voy a grabar primero el clip de sacar todo esto que está aquí y ponerlo para allá. Y mañana continuamos, así que vamos a comenzar ya. Ya, 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 vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Now I'm all alone, cause you never show You say you will, but then you don't Let's go, don't wanna go Turning off my mind so I get by I just wanna be happy, happy tonight Happier tonight Happier tonight Can't be waiting for you in the morning We leave without giving a woman We leave without giving a, giving a But every time I say goodbye We all know that it's a lie I just wanna be happy Well, ya como les decía Quitamos todo de los estantes De aquí Quitamos todo de arriba de la meseta Y mañana vamos a comprar la pintura Así que mañana nos vemos Bueno, ya fui a comprar lo que es la pintura Miren, es esta pintura de aceite la que yo utilizo Es pintura blanca Y la venden en Home Depot Entonces compré esto Compré la brocha Y compré el rodillo Voy a pintar esto Y voy a pintar el del cuarto, el del baño de Angelo Pero el del baño de Anthony, de Angelo No lo voy a pintar hoy Solamente voy a pintar este Bueno, de hecho El video se trata de limpiar a profundidad Y de pintar lo que es el baño Para mejorar un poco Y para aclarar esos colores Que dan demasiada oscuridad Y de pintar lo que es el baño de Angelo De hecho, gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, miren, ya como ven, terminé de recoger todo, de limpiarlo todo. Miren cómo brilla ese baño que estaba opaco. Ahí abajo tenía una cosa rosada de los tintes y de todo lo que uno se da. Y de todos los tratamientos, eso se va acumulando todo ahí y la verdad es que no se quita. Y bueno, nada, por eso es que los baños hay que limpiarlos constantemente, pero para poder hacer estos videos tenía que dejar acumular. Además, como les digo, necesitamos limpiar todo bien a profundidad. Si necesitas hacer algún cambio, si necesitas comprar algo para el baño, aquí yo les muestro uno de los productos que yo utilizo para bañarme. Estos productos me encantan muchísimo, así que se los recomiendo. Al igual que estos, son deliciosos y la piel te queda hermosa. Y este que ustedes ven aquí es un suavizante para la piel, para después que te bañes, te lo echas, te das masajes y después te enjuagas tu cuerpo con un poquito de agua. Y la piel te queda súper, súper deliciosa. Pues nada, vamos a cerrar el baño y ya tenemos esta parte aquí limpia. Y a continuación ya vamos a pasar para la otra parte de aquí, que es la tina del baño. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, miren, aquí ya terminé de limpiar, solamente me faltan las cortinas que las estoy lavando. Limpié todo eso. Todavía se están escurriendo estas cortinas. Puse las cositas aquí, como pueden ver. Como pueden ver, aquí hay un cuadro y ahora lo limpié, otro cuadro. Limpié el espejo. Y bueno, nada. Allí puse unas cositas que se las voy a mostrar ahora. Puse dos toallas. Puse dos toallas, puse este... ¿Cómo es que se llama? El foliador este, que es de limón y coco y aquel es de jasmin y de limón. Aquí puse una crema y una toalla y puse estas cositas así. Y aquí, esta para cuando pongas la tina. Tenía más, pero solamente me quedan dos. Le pongas las bolitas. Y bueno, nada. Es así como queda la tina muy limpia. Y en cuanto se sequen las cortinas, ya se las voy a poner aquí. Ahora voy a pasar a continuación al lado de la taza. Como les digo, todo a limpiarlo con muchísima, muchísima profundidad para quitar todo el polvo. Chicas, buenos días. Ya es otro día porque no pude limpiar, no he podido limpiar lo que es todo el baño en un solo día. Así que esto es un proceso. Me estoy tomando un cafecito para terminar de limpiar lo que es la parte y el área de la taza. Y después lo que es el piso del baño. Y vamos ya a terminar con toda esta limpieza extrema y profunda. Pero para eso me estoy tomando mi café. Miren, les cuento que ya las cortinas están listas. Déjenme prenderle la luz. Las cortinas ya están listas, están secas, están limpias. Y la verdad es que me siento muy bien porque ya sí tenían bastante polvo. Y ya estaban cogiendo, las cortinas son blancas, ya estaban cogiendo como un color gris que no era su color de tanto polvo. Así que hay detalles como estos en los cuales nos tenemos que fijar. Por eso pensé en hacer este tipo de videos. Aunque me pasen dos y tres días limpiando el baño. Quiero limpiar cada detalle, cada rodapié, quiero limpiar las puertas, quiero limpiarlo todo. Que no se me vaya nada. Así sea el techo, vamos a limpiar. Como vieron ayer en un clip que les firmé. Que era toda esta parte de aquí. Que estaba bien sucia. Y entonces por eso las firmé. Entonces nada, ahora sí las dejo. Me voy a tomar mi cafecito para continuar con la limpieza del baño. Bueno, comencemos. ¡Gracias! 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 Y bueno amores, ya por fin terminamos la limpieza de lo que es el baño. Ya por fin, después de tres días en esto. Ahora me despido, que tengo mucho trabajo. Compré esto en Worma, que ven aquí negro. Esto negro porque ya tenía que renovarlo. Pintamos, compramos unas alfombritas nuevas negras. Y bueno, y limpiamos que es lo fundamental. Las quiero mucho, Dios las bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios y compartir mis videos. Las amo con todo mi corazón. Bye, bye.